Vengo de lejos a sus plantas y ante su pueblo confieso que en su nombre la locura y en sus ojos mis desvelos y en su sonrisa callada el pregón que da comienzo. Así daba comienzo el pregón de las fiestas de la patrona de la ciudad en el barrio de Santa María. La archicofradía e ilustre esclavitud de la Virgen del Rosario escoge últimamente para los pregones de la fiesta a escritores de Sevilla, auténticos especialistas en glosar las tradiciones religiosas y las imágenes más veneradas. Siempre con la palabra intento dar a conocer los sentimientos y las expresiones del pueblo, de las ciudades y de las personas por la Virgen y por las tradiciones. Vengo a invitaros a ustedes a lo que fui yo invitada, a vivir intensamente cada rincón, cada estampa, a no perderse un detalle de estas fiestas tan lejanas y que hagáis de su presente símbolo de vuestra patria, escudo para las penas y el timón de vuestras casas. La pregonera de este año comenzó en estas labores cuando tenía 15 años y fue invitada a dar un pregón en el colegio donde estudiaba. Desde entonces ha dado más de 20 pregones importantes en Sevilla y poblaciones cercanas. Aunque estudió psicopedagogía y educación infantil, de momento se inclina por la escritura. Para el pregón ante la Virgen del Rosario le hizo falta documentarse sobre la imagen, la historia y las tradiciones alcazareñas. Bueno, pues depende mucho de lo que tengas que pregonar, porque claro, por ejemplo, como soy de Sevilla, si tengo que pregonar alguna imagen a la que conozco, a la que tengo ya devoción, pues es más fácil, ¿no? Si no, pues intento conocerlo, busco, me informo y casi siempre acabo teniendo devoción por la imagen a la que voy a pregonar. En la certeza callada de que solo hay una madre, da igual cómo se llamara, no importa por quién la mire, ni la luz de su semblanza, que es aquí, en este sitio, madre y reina coronada por los hijos de su pueblo, sino que la alaban y proclaman como alcaldesa perpetua, emperatriz soberana, capitana de sus vidas, la patrona para el cazar, bendimiadora, bendita, Virgen Santa del Rosario de aquí, de Santa María. Al pregón asistieron la alcaldesa y concejales del equipo de gobierno y de la oposición. De la presentación del acto se encargó la Camerata Cervantina, actuando como portavoz de la conocida formación musical Antonio Maldonado. La pregonera expresó en verso sus sensaciones sobre las tradiciones y los sentimientos que despierta la imagen de la Virgen en su fiesta. Preciosa, la he visto, bueno, yo pienso que todas las vírgenes tienen algo y todas las patronas para cada uno de nosotros tienen algo especial, pero bueno, siempre es verdad que si tú miras a una Virgen y te transmite, ya eso da igual de donde seas y de donde vengas. Flores blancas, traigan todo, flores de cualquier lugar, que a la Virgen del Rosario seguro le va a gustar que no le quepa un radiólogo en Alcázar de San Juan. En el mismo acto se presentaron las damas de honor de la Virgen y como ya es costumbre, el punto final lo puso la Asociación de Coros y Danzas. ¡Gracias! Música Música